jueves 22 de junio qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos normalmente todos los días en esta audición a través de whatsapp que se llama la verdad de la milanesa me llamo jorge bonica soy periodista director del semanario el bocón con ya 45 años de trabajo vocacional hermoso de poder hacer periodismo sobre todo los últimos 21 años al frente del semanario haciendo un periodismo totalmente diferente a lo que se hace en el uruguay y muchas partes del mundo un periodismo independiente no asumir compromisos nos dijimos el primer día por allá el 2 de febrero de 1996 cuando en la ciudad de minas con mi señora mirta nos habían echado de la última radio que estuvimos que hemos estado cerca de 30 40 radios no sólo en uruguay sino también en eeuu en miami y resolvimos por una iniciativa de ella de poner un semanario y ahí nació el semanario el bocón hoy está en la calle la edición 1083 yo no lo puedo creer le digo la verdad que no lo puedo creer es un milagro que nos haya dado el físico la mente para poder sacar artesanalmente como lo hemos hecho en las 1083 ediciones este semanario escribiendo páginas y páginas y páginas y dándole sobre todo la posibilidad a la gente que hable cuánto me gustaría sería un sueño que los medios de comunicación grandes importantes que hay en este país los canales de televisión de aire los de cable los principales periódicos no como el diario el país el observador pudieran hacer un periodista periodismo de este tipo independientes sin medir las consecuencias miren les voy a decir algo estoy absolutamente convencido que si eso funcionara de esa manera el país se arreglaba la prensa es tremendamente importante mucho más de lo que ustedes creen es realmente el quinto poder el cuarto poder como dicen el cuarto poder es es fíjense un ejemplo hace muy poquitas semanas el semanario búsqueda reveló que raúl sendik tenía la tarjeta corporativa de ancap y reveló los gastos detallados que había hecho eso originó que los uruguayos todos estuviéramos primero informados segundo indignados y nuestra indignación hizo que esto tomara estado público y forzará a tomar distintas alternativas ante este hecho y raulito sendik quedó ya venía mal no pero quedó requemado repegado yo creo que si fueran hoy las elecciones raulito sendik no tendría un solo voto se están siendo siendo de su agrupación sus compañeros de toda la vida porque realmente la prensa lo pudo hacer y antes fue una periodista patricia madrid del diario el observador que pudo grabarle un audio donde decía que no tenía el título de licenciado en genética humana y miren lo que pasó miren todo lo que originó esta excelente periodista como es patricia madrid que pudo revelar esa situación imaginen ustedes si se revelara todo si no habría medios de comunicación tendenciosos y otros mercenarios que sólo están mirando su bolsillo su cuenta bancaria y extorsionan permanentemente al sistema político para que les ponga la publicidad oficial le canjean apoyo por propaganda oficial hay gente hay políticos encumbrados políticos que han pago sus campañas políticas en los medios de comunicación con órdenes de publicidad de los entes del estado lo repito para que se entienda hay medios políticos hay políticos importantes que ya los hemos denunciado de a uno en el semanario el bocón que siendo directores de antel por ejemplo le daban órdenes de publicidad a medio de comunicación del interior del país a modo de adelanto del pago de la campaña electoral que lo llevaría a ser candidatos a diputados y electos diputados posteriormente con nuestra plata un acto de corrupción absolutamente claro y contundente tenemos todas las pruebas las hemos publicado ni siquiera un juicio no se han hecho han agachado la cabeza imaginen ustedes si alguna de esas denuncias e investigaciones periodísticas que hicimos en el semanario el bocón salieran en el diario el país imaginen lo que podría haber pasado imaginen ustedes y saliendo casi de la política si la entrevista que le hicimos a la empleada doméstica del maestro tabares lo hubiera hecho el diario el país y lo hubiera publicado en primera plana hoy el técnico de la selección seguramente no sería aún el maestro tabares sin embargo salieron el bocón y que hace el sistema político con la ayuda de los medios comunicación nos ignora esa es la táctica que ellos han hecho permanentemente ignorarlo que sólo salen el bocón ignoran además el diario el país y el observador y radio monte carlo y carver y el espectador te ignoran te ignoran para que esto pase que el loco de bonica que tiene ese pasquín mentiroso amarillista sensacionalista la semana que viene se agarra con otro y la gente se olvida y es verdad los uruguayos nos olvidamos tenemos memoria corta y hay que darles a los uruguayos pastillas para la memoria para cuando lleguen los momentos electorales hoy estaba leyendo que en el año 2016 se crearon seis empleos públicos por día escucharon bien en seis empleos públicos nuevos por día se dan cuenta lo que es eso se dan cuenta lo que está pasando se dan cuenta que mientras nos dicen algo que se tiene que terminar el despilfarro mientras nos mandan una rendición de cuentas en la cual el presidente de la república de nilo story piden austeridad crean seis empleos públicos nuevos no contrataciones temporarias ni becarios ni tercer ciencia tercerizaciones ni ong que trabajan para el estado todas esas jodas que inventaron para de seguir dando empleo y dando empleo teniendo más de 150 mil uruguayos que no trabajan y cobran del estado que nosotros les pagamos que le están inculcando no hacer nada que cobras igual que el estado te ayuda esa es la izquierda progresista no esa no es la izquierda progresista esa es la fábrica de votos eso es lo que hace el mides una fábrica de votos permanente ayudando a la gente con plata para que no trabaje y hoy pasan cosas inauditas en este país gente que te dice no por esa plata no trabajo porque pierdo lo que me da el mides o gente que trabaja en un empleo y quiere conseguir otro para progresar y no le conviene trabajar en otro porque ya entra en el irpf y pierde un 20 o 25 por ciento del segundo salario eso está mal están simplemente simplemente educando a los uruguayos a no trabajar a no hacer nada que igual viene papá estado y te hace te pone la plata en el bolsillo y te ayuda para esto y te ayuda para el otro no es así no podemos seguir teniendo una fábrica de vagos en el uruguay y todavía que esos vagos los mantenemos todos nosotros los que trabajamos los que tenemos ganas de trabajar tenemos ganas de vivir dignamente tenemos ganas de ser felices tenemos ganas de vivir la vida como se tiene que vivir tenemos ganas de educar a nuestros hijos de poder pagarles una carrera una profesión un oficio para que se defiendan en la vida no estoy inventando nada esto ocurrió siempre en uruguay nos destacábamos justamente por eso por nuestra cultura por nuestra educación salíamos los uruguayos al exterior y nos destacábamos inmediatamente por la formación que teníamos por haber tenido escuela y liceo ahora no ahora no ahora salen burros sale gente que no tiene la más mínima idea de nada y los van pasando de grado y pasando de grado para que no se rejunten una cantidad de repetidores como debería ser una fábrica de burros hemos puesto el país está mal estamos muy mal eso es cierto estamos muy mal pero no tenemos que deprimirnos tenemos que hacerles ver al sistema político al poder político que los uruguayos no somos sumisos que no nos quedamos en casa que tenemos que demostrarles a ellos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo tenemos que demostrarle que no queremos que se sigan haciendo las cosas como se están haciendo actualmente y hace muchos años atrás tenemos que decirles basta y vamos a empezar a ponerles piedras en el camino sin rencor sin violencia sin ánimo de revancha simplemente uniéndonos para crear esta nueva esperanza unirnos los uruguayos dignos los que queremos trabajar no queremos ser vagos no queremos ser atorrantes no queremos estar en la puerta a casa tomando mate mientras el mide nos deposita y vamos con la tarjeta al almacén no queremos ganarnos el jornal la plata dignamente recuperar valores valores perdidos que se perdieron injustamente recuperar la institución más maravillosa que había en este país y que la hicieron mierda que la familia teniendo que salir a trabajar la mujer en dos lados el hombre entre dos lados y dejando los hijos y no pudiéndolos criar como hay que criarlos una familia bien constituida con el papá la mamá los hijos reuniéndose como antes en los cumpleaños siendo felices que venía el tío que venían los primos siendo felices perdimos la felicidad somos tristes estamos mal indignados angustiados deprimidos y eso es gracias a esta gente que administra nuestro dinero y ahí está donde yo pongo el punto final se administra mal el dinero que recauda el estado se le da a un destino totalmente mal hecho se despilfarra el dinero de una forma increíble hay millones y millones y millones y millones de dólares que se van al carajo cuando tendrían que ir directamente a pagar mejores salarios a tener menos impuestos no pueden funcionar más las empresas en el uruguay no funcionan los comercios los pequeños comercios de todo el país que siempre han sido los más dignos de todos lo que nos han dado la posibilidad a todos los ciudadanos de comprar en lugares de amigos de gente amiga que nos conoce que conoce nuestro nombre nuestra trayectoria que nos fía que nos ponen la en la libreta del almacén han hecho mierda a los almacenes permitiendo a estos capitalistas que traen plata quién sabe de dónde quién sabe de dónde viene la plata a poner estas superficies enormes haciendo mierda absolutamente mierda a los almacenes de los barrios que eran un ritual que eran un lugar de encuentro que eran quien nos salvaba quien nos fiaba y nos daba la posibilidad de llegar a fin de mes cobrar y pagar no les importó nada acá vendieron todo absolutamente todo han vendido las tierras han vendido el agua han vendido los puertos han vendido los peajes han vendido absolutamente todo nuestro patrimonio y dónde está la plata cada vez tenemos más deuda cada vez debemos más la famosa deuda externa que le debemos a los organismos internacionales de crédito que se han adueñado de nuestras vidas tenemos que decir basta no podemos seguir soportando mirando de afuera simplemente con indignación esto los vamos a atacar y vamos a hacer la piedra en el zapato y cada mes se juntan más y más y más gente que a través de estos medios a través de esta maravillosa comunicación que hoy disfrutamos y tenemos nos vamos comunicando todos unos a los otros todos quiero hacer dos aclaraciones al final nada más este movimiento es apolítico porque he recibido algunos mensajes que dice si vos nombrada la palabra republicana ya es política yo los entiendo son amigos no lo comparto acá no hay política no tenemos una mira política ni esto es la entrada a la política me han ofrecido entrar en política en todos los partidos políticos hace más de 20 años te pongo en la lista lista las pelotas no voy a ninguna lista no quiero ir a ninguna lista ni quiero acomodarme yo de ninguna manera de ninguna manera me pude haber acomodado 40 veces 40 veces me podían haber comprado para que yo no les pegue no lo denuncie no les diga lo que son realmente la cara en cada etapa del semanario el bocón como pusimos hoy a danilo astori le pusimos farsante porque es una farsa la que ha hecho porque nos han prometido una cosa y no ha hecho un carajo de lo que nos prometió y ahora sale a prometernos de nuevo que se meta el pbe y en el culo no me interesa el pbe y me interesa la gente que trabaje dignamente que gana un salario digno y que se deje de joder que termine con el despilfarro del dinero es el principal protagonista de las cagadas que ha hecho en este país la economía uruguaya teniendo además 10 años más fabulosos fabulosos para ahorrar para invertir para hacer obras y así por culpa de estos iluminados que están ahí atornillados al poder ancianos gagá que siguen pensando en futuras candidaturas como danilo astori como josé mujica y como el presidente de la república el político más cínico que conocí en mi vida nunca conocí un político tan cínico como el doctor tabaré vázquez rosa nos encontramos mañana amigos que pasen ustedes muy bien gracias por aguantarme